Hace par de años, la lucha libre en Puerto Rico todavía era la mejor. Y eso viene desde hace años, cuando Chiquistar, Sabio Vega, El Invader y, entre otros, cumplían los roles y deberes de ser los mejores entretenedores en Puerto Rico. Eran los mejores y la lucha libre era la mejor. Nadie podía comparar la lucha libre de Puerto Rico con la de otro lado. Era simplemente la mejor, pero eso cambió. Hasta que un grupo de luchadores independientes decidió cambiarlo todo. Y ellos son... El Caballote 9 El Esfuelero Golov Rolantito El Monaguillo A W C A W C It's time! A W C